aquí tenemos celda en cacarico en cacarico en un pueblo que se llama cacarico estoy viendo un programa que es secreto a la tumba es un programa de esos que averiguan es americano quién fue la gente que desaparece quién fue lo que le hicieron en fin cosas de esas voy a comer por vosotros bueno por mí algo que nos gusta todo palito de sus padres eran increíblemente con chocolates en un directo pero al parecer este no es el primer engaño de rock tan pronto como la investigación se hace pública la policía recibe llamadas de sus otras víctimas diferentes mujeres llamaron a la oficina del fiscal del distrito y a la policía como sí